Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenida Geminianas, Geminianos, a su lectura para el mes de marzo de este 2021. Vamos a ver qué tienen las runas para decirles por una parte y después vamos a sacar como hacemos siempre el Animal Totem. Primeramente vamos con su lectura de runas a través de los cuatro elementos como siempre hacemos. Bien, a ver Geminis, por una parte yendo a lo que es el elemento aire y recordemos de que el elemento aire representa el plano de las ideas, del pensamiento, es tu proyección mental dentro de este mes. Y fíjate de que la runa que te acompaña es Otala. Otala es una runa que habla de enraizarse, que tiene que ver con el enraizar las propias bases y anclarse ante la vida. Y en lo que es el plano del pensamiento nos habla de que va a ser un mes para poder generar justamente un muy buen anclaje y enraizarse bien en cuanto a bases que tienen que ver con el pensamiento. Así que vas a poder divisar dentro de este mes todas aquellas oportunidades que te permiten anclar aquellos proyectos, pensamientos e ideas y sueños de realización que venías proyectando en los meses anteriores. Por otra parte, en lo que es el elemento fuego, fíjate de la runa que te acompaña es Dagatz. Dagatz y es una runa que tiene que ver con el fuego porque representa los rayos de la luz del sol. Y por otra parte, recordemos de que el fuego es la voluntad de acción. Así que esta runa principalmente nos habla al respecto de que en este mes tu fuerza de voluntad va a tener un particular impulso. Y recordemos de que esa luz de Dagatz marca de que entra una nueva claridad. Los rayos de la luz del sol van a traer bendición en cuanto a qué? A saber reconocer qué es lo que te alimenta, poder proyectar y concretar con claridad. Así que me interesa de que tengamos particular, fíjate cómo viene esta lectura, que viene fuertemente en cuanto a anclaje y en cuanto a dedicación. Porque esta runa particularmente tiene que ver con la paciencia, la dedicación y la construcción. Este par de runas nos habla justamente de esa construcción de sueños. Por otra parte, en cuanto a lo que es el elemento agua, fíjate que la runa que acompaña es una runa como Manats y aparece de forma invertida. Esta runa cuando aparece invertida nos hace referencia justamente a la humanidad. Es una runa que tiene que ver con la humanidad y cuando aparece invertida nos habla de que van a haber dificultades desde los vínculos. Y más cuando estamos hablando del plano del agua que representa ese plano emocional, nos hace referencia a que justamente los vínculos van a estar pasando por una situación difícil, por una situación compleja y que va a costar sobrellevarlo. ¿Qué herramientas tenemos que tener? Bien, poner en cuenta algo que vamos a hablar muy prontito, pero por otra parte tener en cuenta el saber enraizarse y anclarse, el saber poner claridad ante las situaciones donde viene la tensión desde los vínculos. Y saber de que, bueno, Manats justamente es una runa que nos habla, digamos, de la aflicción dentro de la pareja y la relación. Entonces cautela en cómo, desde qué área y cómo te relacionas puntualmente en lo que es pareja, vínculos cercanos. Por otra parte, yendo a lo que es el elemento tierra, fíjate que la runa que te acompaña es Ansuz. Ansuz es una runa que representa el don de la palabra, la palabra y la claridad a través de justamente esa claridad que viene desde tus propias palabras con tu propia sabiduría. Y la runa aparece en lo que es el elemento tierra, que son tus bases y tu estabilidad. Hago referencia a esto porque es importante de que en este mes, dentro de lo que es tus bases y tu estabilidad concreta, justamente para poder hacer la que se expanda, es importante la comunicación. En este mes va a estar más a flor de piel la comunicación y vas a tener un particular don de la palabra. Es un buen tiempo para cerrar tratos, para si uno tiene tratos que todavía tiene que terminar de concretar y cerrar, bueno, es interesante de que te acerques a través del diálogo y buscando desde un diálogo sincero, mostrando la claridad desde el diálogo, vas a poder encontrar del otro lado empatía para poder generar buenos tratos que traigan mayor estabilidad. Como ves, salvo en el aspecto que es el emocional, que tenemos un gran desafío, es un mes expansivo en las otras tres áreas. Vamos a ver qué tótem me está acompañando puntualmente en esta área. A ver qué tótem te acompaña dentro de este mes y te ayuda para trabajar con esa área y me ayuda a reconocer y potenciar las demás, ¿no? Bien, el tótem que te aparece, fíjate que es la araña. La araña es un particular tótem que tiene que ver con todos los momentos del año, justamente es la tejedora, la que teje las redes y que sabe conectar. Y fíjate de que para trabajar con los vínculos ella obra con sabiduría y sabe con el don de la palabra, la claridad y a la vez la sabiduría ancestral poder generar mejores vínculos a través de los dones que ella obtiene, que ella te presenta y te trae. Principalmente al respecto de este tótem en particular con el que sería muy bueno de que trabajes dentro de lo que es este mes, te voy a estar dejando acá en las tarjetas un video que vas a poder justamente crear este tótem, trabajar, meditar y reconocer todos los tótem que tiene porque son montones de dones los cuales te puede brindar la araña para saber sobrellevar las situaciones más en un mes con respecto a los vínculos. Me parece interesante que lo hagamos. Si al respecto de lo que hablamos en los vínculos con una runa como Manas tenés dudas, es importante que sepas de que de las cuatro runas que vemos acá en las tarjetas te voy a estar dejando particularmente un video de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque siempre, si bien el intérprete te brinda su lectura, es importante que también saques tus propias conclusiones. Entonces ahí te dejo un video al respecto de las runas, cómo se comportan derecha e invertida para que puedas apropiarte aún más de esta lectura. Y por supuesto decirte que al final de este video te voy a estar dejando las predicciones que se hicieron del 2021 cuando hablamos con astrólogos, con tarotistas y demás para que tengas más información porque fuimos recorriendo mes a mes. Así que ahí también tenés el mes de marzo. Y sin más, no te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en un próximo video que tengas un extraordinario mes de marzo. Bueno queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smash World como desde Amazon. Y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal, te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y por supuesto te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.